Amigos de Sol TV, la señal del norte peruano, estamos en Sochi, estamos a orillas del mar y muy muy cerca al estadio. Allí está en la parte del fondo, ¿lo logran ver? Estamos con una transmisión nuevamente para mostrarles a ustedes cómo luce el panorama previo a el partido que hoy juega nuestra selección frente a Australia. Son las 12 del mediodía con tres minutos en vivo, en directo y hay camisetas de Australia y, por supuesto, hinchas peruanos por todo lado que están llegando. Hola, arriba Perú. Ahí están los hinchas peruanos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Ven para conversar, hermano, por acá. ¿De qué lugar del Perú? Bueno, nosotros venimos de Nueva York. ¿De Nueva York? Sí, claro. Ahí vivimos ya hace unos años y, lógicamente, tenemos que alentar a la blanca y roja, como siempre. Y, sobre todo, ahora, que, bueno, ya estamos acá. Así es. Hay que irnos despidiéndonos por la puerta grande, como un honor. Por supuesto, por supuesto. Estoy seguro que los muchachos se van a dar el todo por el todo. Y, mientras tanto, aprovechar esta playa que está muy buena, ¿no? Bueno, bastante estamos aprovechando esta playa. Muy bien. Saludos a todos los demás peruanos, los hinchas y, bueno, siempre alentemos. Y, Gareca se queda, por si acaso. Ah, muy bien. Gracias. 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 Escuchamos a los hinchas peruanos que están aquí. Ven ustedes en la parte del fondo, en la derecha, en su pantalla. Ese es el estadio donde jugará Perú. Y saludamos a nuestros televidentes que, como siempre, empiezan a seguirnos. Edgar Zabaleta, Alessandro Uchinagua, Aliaga, Denis Torres. Ya te saludé, Denis. No nos olvidamos. ¿Ok? Ahí están. Miren, yo quería mostrarles eso. Por eso he hecho este enlace. Vamos a ver. La temperatura, ahí está en la parte superior, vamos a ver si la alcanzan a leer, 31 grados centígrados. 31 grados centígrados es la temperatura aquí en Xochitl y, como no podía ser de otra manera, los peruanos están aprovechando para tomarse un baño, para refrescarse. Todavía falta para el partido algo menos de cinco horas. Y miren ustedes, este que es un espacio público, ahí está, la gente viene, alquila un espacio para descansar. Ahí están las camisetas y están las banderas nuestras. Ahí están las banderas de Perú. Están flameando las banderas peruanas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Listos para esperar el partido? ¿Cómo está? Sol TV, La Señal del Norte, estamos en vivo. ¿Qué expectativas? Nos falta ya algo menos de cinco horas. Hoy ganamos. De todas maneras. De todas maneras. Mientras tanto, aprovechar para tomarse un baño. Descansar, está rico el clima, ¿no? Está buenísimo el mar. ¿Y la infraestructura, todo de primera? De primera. ¡Qué buena! Igual que Huanchaco. Bueno, Huanchaco es un mar maravilloso. Allá hay playa, acá hay piedritas. Pero de todas maneras, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Hugo, vamos. Vamos con fe. Llegó el momento, nos vamos a ir de mundial, pero por la puerta grande. Como toda la vida. ¿Hoy ganamos? De todas maneras. ¿De qué parte de Perú? De Lima. ¿De Lima, y tú? De Lima, de Lima. ¿Tu nombre? Santiago. ¿Flamea la bandera, Santiago, acá? Ahí están, miren ustedes, ven. Ahí están las banderas, se han puesto los muchachos como buenos peruanos. Sus dos banderas descansan un rato. ¿Cuánto ganamos hoy? Dos a cero. Dos a cero. A ver, al compás de tres, un arriba Perú. Uno, dos, tres. ¡Arriba Perú! Muy bien, muchachos. Felicidades, disfruten. Están los peruanos acá, como ustedes lo están viendo. Disfrutando de este momento. Se paga aquí el importe para que les asignen un lugar de descanso, si quieres toallas, lo que sea necesario. Y luego vas a ubicarte. Hola. Gustavo. Claro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo varias veces he seguido el canal de Sol TV. ¿Ya? Siempre me han entrevistado. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad soy networker de corazón. Ah, caramba. Y de verdad que justo ayer me comenté también con el peruco, conversamos un poquito. Y quiero saludar a toda la gente del norte, de Rujillo, sobre todo. Y decirles que acá se viva una fiesta inolvidable. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Hola, arriba Perú. ¿Cuánto ganamos? Por lo menos dos a cero. Dos a cero. Muy bien, muchachos. Arriba Perú. Ahí están los australianos también. Nos saludaba Brian Garibay. A ver, no sé. Arriba Perú. Le quiero presentar, señor Chupitás. ¿A quién? Chupitás. 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 A ver. Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos de Japón. Saludos a toda esta gente de Veruana. ¿Cuál es tu nombre? William. William. ¿De cuándo llegaste a Rusia? Acabo de llegar el día de ayer. A pesar que estamos eliminados. ¿Solo para este partido? Solo para este partido. Pero esto es demostrarles que nosotros somos en las buenas y en las malas. Vamos Perú, cabrón. A ver, la bandera, la bandera que flamé. Vamos, vamos, vamos. ¿Héctor? La bandera, la bandera. ¿Chupitás? ¿Ector? Era Chupitás. Era Chupitás. Era capitán de América. Profe. Profe. Bienvenido. Sol TV, la señal del norte peruano. Estamos en vivo y nuestra señal online. Además, junto a Latina cubrimos todo este mundial. Enorme satisfacción. Encontrarnos, encontrarlo. Porque en este instante se puede resumir los últimos 40 años casi del fútbol, ¿verdad? 46, creo. Entonces, bueno, gusto saludarte. Bueno, hace poco estuve allá por tu tierra. Claro, claro. Estuve en tuquillo. Chuclayo y pib. Bueno, usted siempre es invitado para los eventos especiales de toda una vida, ¿verdad? Bueno, hay que ir. Y los tratamos bien cuando llega, además. Y muy bien. Entonces, para nosotros, bueno, en realidad es una pena lo que ha sucedido hasta ahora. Pero yo creo que es una satisfacción de que el equipo ha jugado bien. Lamentablemente no hacemos los goles, pero a veces nos aprovechan. Pero yo creo que ya hay equipo para la próxima eliminatoria. Salvo que algunos más pueden ya no estar, pero... Por edad, ¿verdad? Es un proceso natural, ¿no? Claro, pero la mayoría van a estar. Entonces ya van a ir con más experiencia porque esto le va a enseñar bastante. Le va a dar la confianza para que cuando ya tenga el juego de la eliminatoria va a ser ya un poquito más simple porque ya tiene la experiencia. Yo tengo dos partes como periodista deportivo para analizar. Me gusta mucho, mi estimado Héctor, que esta selección encontremos el reflejo de los buenos jugadores provincianos. Cueva de la Libertad, jugadores de San Martín, jugadores de diferentes regiones. Nos dice que el fútbol está en todo el Perú y que los valores están en todo, como Rubiños, que también es del norte, ¿no? No, en realidad no siempre ha sido así. Los los grandes. Así es. Yo soy de Cañete, Manso de Cañete. Todos los Fernández de Cañete, de Chincha. Cuando formaron la selección de 70 también había muchas provincias. Así es. Es que el que menos piensa es que, como uno está jugando en Lima, en el equipo de Lima piensa que son todos limeños, ¿no? Así es. Pero ahí te dejó cambiar. La ventaja es que uno está jugando en Lima pero la mayoría son de provincia. Entonces, como tú mismo lo dices, has mencionado algunos nombres que de repente te ha quedado corto o han sido más. Claro. Y eso es lo que tiene que poner más empeño y más cuidado para que sean jugadores de provincia, ¿no? Tienen que ir a apoyarlos porque saben de que hay muchos que no pueden ir a Lima porque no tienen familia o gente humilde. Así es. Como lo he sido yo, ¿no? Y hasta ahora lo soy porque yo todavía me creo que estoy viviendo ahí en mi tierra, ¿no? Entonces, creo que la situación es de que también tienen que ir a provincia. Van a ir a, ya creo que la Comebol, como estaba hace unos días, han explicado esto. Inclusive van a haber campeonatos femeninos también porque cada equipo profesional tiene que tener también categorías. ¿Es tu equipo de fútbol? No sé si habrá varias categorías, pero sí va a haber campeonato de dama, ¿no? Nos están saludando en la transmisión de Sol TV. Estamos con el gran capitán de América, Héctor Chumpitás. Y el otro análisis que hacía Héctor en relación al equipo es la actitud. Cuando yo veo el partido, voy a hacer solo un símil, cuando yo veo el partido en eliminatorias de Ecuador-Perú, es el Perú que yo quiero ver jugar parecido al Perú-Francia, o me traslado al tiempo y veo la eliminatoria del 81, un Uruguay-Perú, partidazos. Bueno, sí, en esa oportunidad cuando nos tocó jugar de visita, el equipo jugó uno de los mejores partidos de la eliminatoria. Me acuerdo que ahí, quizás estuvimos para de repente ganarle por más goles, pero yo creo que eso no es tan exigente, es decir, hay que hacerle tantos goles, entonces ganar. Y tuvimos esa oportunidad que nosotros ganamos 2-1, y ya eso no abrió la puerta porque ya al ganar el partido como visitante, ya tú estás más o menos haciendo un 90% después. Así es. Porque no hay que ser que vamos a ganar, porque el otro equipo también va a jugar, ¿no? Así es, así es. Lo único que eso no tiene que tratar de mejorar todavía para sacar adelante esto, ¿no? Y eso es lo que va a suceder ahora porque ya van a haber jugadores con experiencia, y eso va a servir de mucho para la próxima eliminatoria, ¿no? Al gran Héctor Chumpitá, las gracias enormes. A nombre de Sol TV, la señal del norte peruano, y ahí está la insata peruana. ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Cierre mi pecado, querido el país bendito que me vio nacer! ¡Como no te voy a querer! ¡Cierre mi pecado, querido el país bendito que me vio nacer! A ver, nos ponemos todos juntos Héctor, vamos a poner junto al gran Capitán de América, Héctor Chumpitá, en esta estampa que nosotros logramos esta entrevista desde Sochi. Aquí está el gran Héctor Chumpitá, que ha conversado con nosotros, que ustedes lo han visto en esta transmisión. ¡Perú! 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 Héctor, gracias nuevamente, nos veremos por el norte, gracias. Gracias a ti, y nos estamos viendo ahora después del triunfo. Oye, muchísimas gracias, el gran Héctor Chumpitá, dialogaba con nosotros aquí en la playa, en Sochi. Estamos aquí, vea, tan solo cuánto, unos 30 metros, 40 metros del mar, ahí está. Y aprovechamos un ratito el diálogo con el gran Héctor Chumpitá, el Capitán de América, que está ahora retratándose unas fotografías con los hinchas peruanos, que ya lo identificaron, y saludamos también a los hinchas rusos, australianos. ¡Hello! ¡Yo soy peruano! ¡Peruano! Residente en Estados Unidos, mi nombre es Paulino Loaiza Sequeiros. ¿Cuántos años, Paulino, en Estados Unidos? ¡15 años, ciudadano americano! Estoy acá para apoyar a mi patria, Perú. ¡Arriba Perú! ¡En Sochi! ¡Arriba Perú! Hoy día vamos a ganar, vamos a ganar, a como dé lugar, porque el peruano no se queda. El peruano siempre va al perseverante, y vamos a tener una selección futura, pero de los que van a pelear la Copa del Mundo. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Arriba Perú! Muy bien, gracias, muchas gracias. Aquí están los hinchas, decía, con el gran Héctor Chumpitá, con quien ya dialogamos hace algún instante, hay hinchas peruanos. Bueno, estamos en la playa de Sochi, una temperatura de 31 grados centígrados, al decir luce el mar, está bastante agradable el clima. Ojo que de aquí al estadio solamente, o estamos aquí frente al estadio, en realidad les voy a mostrar esta toma, luego vamos a ir con los saludos, ¿ok? Miren, miren, así luce el mar, y en la parte del fondo está el estadio, ya lo logran divisar allí entre estas sombrillas, ese es el estadio, frente al mar. Ahí están los hinchas peruanos que han venido en buena cantidad a tomar sol, con alguno de ellos hemos conversado, y también con el gran Héctor Chumpitá, el capitán de América, que está aquí también ya saludando, tomándose fotografías, pero ya hablamos con él hace un instante, ¿ok? Vamos a tener esta imagen un momento, para aprovechar a enviarle saludos a nuestros televidentes que nos están escribiendo, a Martín Aguilar, Luis Bernardo, hola, ¿qué tal? Denis Torre, ya te saludamos, Jaime Roberto Barbarán Zabaleta, un saludo para Roma, Italia, arriba Perú, Brian Garibald, ¿y tú en qué lugar del Perú o del mundo estás viendo nuestra transmisión? Manuel Osada Bazán, desde Suzuka, Japón, para nuestros compatriotas, Violeta Serna, Yogi Celeste, Tatiana Mendozilla, Jaime Alaio Rodríguez, ahí está el gran capitán de América, Héctor Chumpitá, ya conversamos con él, la MIMT, saludos, Elena Ponce Requeno, Hugo Alcalá, Oscar Paratice, gracias seleccionado por hacer grande a nuestro país, saludos desde Santiago de Chile, ahí de Angélica, también lo saludamos, Bonifacio Oroya, Oscar, saludos, Aurora, Fresia Cueva, Casa Grande, Roma, La Caña de Azúcar, Trujillo, Perú, ¿qué más dice Aurora? Arriba Perú, Juan José Iparragui, Rebejarano, Cartabio, Tierra Dulce, Valle de Chicama, vamos por el honor. Héctor Trujillo, Perú, Santa Lucía, estábamos con el gran Héctor Chumpitá, hace algún instante comparten nuestra transmisión a esta hora de la tarde, ya acá son las 12 del mediodía con 15 minutos, y aquí en Sochi, en esta hermosa playa, ya hemos conversado con estos chicos, están flameando nuestras banderas roja y blancas, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, y saludamos también a quienes están tomando sol, que son de este hermoso país, que nos ha tratado de maravilla, Rusia se ha portado a la altura realmente las circunstancias, y también hay hinchas australianos, por supuesto, que han venido en gran número. Vamos a subir las escaleras de este lugar para poder mostrarles desde otra vista esta toma, ustedes comprenden ya nuestro trabajo y saben que nos gusta siempre estar conectados, conversando con ustedes, la temperatura ha bajado de un grado, miren cuánto estamos, ahí está, 30 grados centígrados, es el marcador del izquierdo, el segundo, 30 grados centígrados, así luce la playa de Sochi, donde Perú va a jugar, se va a despedir del Mundial, vamos a compartir también los saludos de nuestros televidentes que siguen enganchándose con nosotros, desde Chimbote, Luis Bernardo, saludos, Mateo Poda, Villanueva, arriba Perú, desde Italia, Bolsano, Mateo Valencia, ¿qué hora es allá hermano? Ya te dimos la hora, 12 con 17, en Perú, 4 con 17, Jonathan Amay, saludos desde Chiclayo, Tukowski Carranza, Angélica, desde París, arriba Perú, Aide Bonifacio, saludos desde Italia, arriba Perú, miren ustedes, está lindo el mar, ¿verdad? El panorama está espectacular, comparte nuestra transmisión con el orgullo peruano, con el orgullo regional del norte con que hacemos nuestro trabajo. Vamos Perú, vamos Perú, arriba Perú, arriba Perú, muy bien, arriba Perú, ahí está Héctor Chumpitás, el gran capitán de América con quien hemos estado conversando y está con los hinchas para conversar con todos los hinchas peruanos, EMATR, desde Barcelona, un abrazo para todos los peruanos lindos, Cipriano Gonzalo Rivero, desde Santiago de Chile, Charalabán, desde París, arriba Perú, Mateo Valencia, Agua Blanca, saludos de Santiago de Surco, Jaime Tanabe, desde Japón, un abrazo a nuestros paisanos. Vamos a ubicarnos en otro lugar, vamos a seguir viendo a más hinchas peruanos que están en este lugar y regresamos en cualquier momento para contarles a ustedes todo lo que pasa aquí. Saludos también para Bruno Cabanías, en Milano, desde Perú, Italia, Ángel Milano, Junior Cabrera, saludos de Trujillo, arriba Perú, Jaime Tanabe, Katy Chacaltana, somos Sol TV, La Señal del Norte, regresamos en cualquier momento, manténgase atento a nuestra programación, en cualquier instante volvemos.